Vamos a dar inicio a nuestra tercera hora de clases con álgebra y funciones. ¿Ya? ¿Se encuentra Alcíbar? Alcíbar. Alcíbar falta. No hay contexto en el chat. Ya. Jamie. Presente. Ya. David. Misael. Presente, Miss. Mi amor. Fernanda Vaque. Presente, Miss. Kiara. Presente, Miss. Natalia. Presente. Ya. Ya. Cabezapasto, Alanis. 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 A vos no le falta, Alanis. Emily Basante. Presente, Miss. Ya. Samantha, Carpio. Presente, Miss. Ya. Josette. Presente. Romina. Mi, una pregunta. Es el de Miss. Mi, disculpa, es que yo entré tarde porque en mi computadora. Mi amor, si te vas a tomar asistencia, tranquila, por favor. Mira que todavía no estoy por su nombre, ¿sí? Como añada y entonces. Darla. Darla. Darla, ¿por qué no estuviste en la hora de él? Miss, es que me sentía como un poco mal, me dolía mucho la cabeza. Ah, ya, mi amor. Fiebre. Ya somos dos. General. General. Que diga. General. Presente, Miss. Que te bendiga. Gracias, mi amor. Presente. Ya. Rodríguez, Raúl. Presente. Bárbara. Presente, Miss. Camila y Aibor. Presente, Miss. Aramillo. Aramillo, Camila. Presente, Miss, perdón. Denise. 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 Seguro me dando consulta. Ya. Este. Este. Presente. Ya, mi amor. Miguel Danilo. Presente. Vladimir. Presente. Leticia. Presente. Ya. Miguel Pérez. Presente. Isabela. Presente. Andreina. Presente. Madeleine. Daniel. Daniel. Presente. Presente, Miss. Presente. Reinaldo. Presente. Adrián. Adrián. Presente. Presente. Isaías. Presente. Presente. Valentina. Presente. Derian Presente Christopher Presente Pamela Presente José Ignacio Presente Pedro Presente a mí, bendiciones A usted también Ok He tomado ya la asistencia Y vamos a buscar ahora El taller de álgebra Vamos a buscar el taller de álgebra Me parece que Ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Ya, me pareció ver mal Entonces Ya terminamos Vamos a hacer actividades Dentro del mismo taller Ok No Vamos a compararlo Con el taller Me pareció que en el taller Habían otras actividades Que no estaban ahí puestas A ver Esto se hicieron ¿Verdad? Esto también vimos Tanto uno Ya Escribo el divisor Escribo el dividendo Vimos este Operación de números decimales Problemas Problemas Esto se hicimos Allá Entonces Vamos a hacer un recuento De todo lo que hemos hecho En la parte ¿Cuántas hojas de trabajo tienes? Tres mis Tres Ok En la número tres En la toja número tres Si te alcanza a escribir En la parte de atrás Te va a escribir En la parte de atrás Lo que vamos a hacer En este momento Casey ya puede subir Tranquilamente El taller El taller Exactamente Van a poner como título Van a poner como título En la cuarta hoja En la hoja que tienen Este ahí vacía Van a poner como título Lo siguiente Déjame ponerte Para que observe A ver Tienen hojita en blanco ¿Verdad? Que van en la parte de atrás Van a escribir la fecha De hoy Viernes 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 Veintiuno de octubre Ay De De enero Ya quiero regresar Otra vez octubre Viernes De octubre Del dos mil Veintidós Con la segunda parte Van a poner división División De un entero De un decimal Para un entero Vamos a hacer De un entero Para un decimal De un De un decimal En el que estoy moviendo En esta semana Ya Me parece que no estoy Utilizando el lápiz Del El lápiz Del Estoy utilizando El El teclado Del Word El teclado Del Word Sí Ya La ponen la fecha Viernes Veintiuno de enero Ponen división De un decimal Palón entero Y van a dividir Por una cantidad De pequeñas Voy a poner Tres cantidades pequeñas Para que me elijan Tres personas Que deseen participar ¿Sí? Ya Vamos a poner Ochenta y cinco mil Ocho doscientos Cincuenta y seis mil Punto Setenta y dos Dividido Para dos Vamos a quitar Este siete Vamos a dividir Ahora Cuatrocientos Ochenta y cuatro Dividido Para seis Y esto Vamos a poner La división Para tres Y vamos a dividir Vamos a dividir Nuevecientos Sesenta y dos Punto Dos Dividido Para dos Esas son las Candidades Que ustedes Van a dividir Levanten La manito Los que deseen Participar Veo Miguel Martillo Muy bien Miguel Martillo Vas a ser La que acabé De marcar Ochocientos Uniséis Punto Dos Digo Para dos Muy bien Otra mano Participante Este José Ignacio Y el último Va a ser Isaías Van a ser Eso Este El primer Ejercicio Lo va a ser Miguel Martillo José Ignacio Y Isaías Vamos Hágalo Ya vengo Gracias 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 Gracias. 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 Perfecto. La cifra que es el 5. Estoy un momento con el de José. 5 iba para 2 a 2. 2 por 2, 4 de 5, 1. Muy bien. Bajo el 1 que es el 6. 16 iba para 2 a 8. Ahora la cifra que es el 2, como viene con punto decimal, 2 por 1, 2. Muy bien. Perfecto el de Miguel Martillo. Ahora sí, dime lo que me ibas a decir José Ignacio. No me gusta que me interrumpan con esto, voy a ir analizando una operación. Si le puedo seguir sacando decimales. Vamos a ver, vamos a ver. Es que está mal, es que la tienes mal hecha. Ahora, 3 dividido, 4 dividido para 3 a 1, 1 por 3, 3 de 4, 4, 18. 18 dividido para 6 a 6, 6 por 3, 18, 18, 0. Vamos a ver la siguiente cifra que es el 4. Cuadreo para 3 a 1, 3 por 1, 3 de 4, 1. Vamos a ver la cifra que es el 16, aquí está mal. Ah, no, sí, 3 por 5, 15, está bien. 3 por 5, 15, 5 por 3, 15, 6, 1. ¿Puedes seguir sacando decimales si es que hay? Sí, ya, gracias. Ok, a ver, saca más decimales. Ahí se recomienda hasta dos decimales nomás. Ya, 53. Yo creo que me quedaría ahí porque me iría 53, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Doy ahí por terminada, ¿sí? Muy bien, José Ignacio. Ya. Vamos con 262.2, digo para 2. A 4, 4 por 2, 8, 9, 9, 1. Bajo en la cifra que es el 6. 6 para 2 a 8. 8 por 2 es 6, 6, 6, 0. Bajo en la cifra que es el 2. 2 a 1, 1 por 2, 2, 2, 2, 0. Coloco el punto decimal, bajo el 2, por 1, 2. Muy bien. Voy a colocar tres divisiones más de un decimal para un entero. Hay otras divisiones de un decimal para un decimal, pero eso ya lo vamos a ver. Dígame. ¿Ahorita solo vamos a hacer divisiones con decimales o también luego vamos a hacer multiplicaciones? Ahorita vamos a seguir trabajando con lo que yo veo que se les hizo más complicado. Yo creo que se les hizo más complicado porque tenían operaciones que hacer. A veces pecan y no hacen bien las divisiones. Aquí vamos a poner 309 dividido para 12. Estoy utilizando el lápiz digital. ¿Vamos a tener que subir al enmodo? Sí, esto va a subir al enmodo. Yo le decía a usted ayer que todavía no suba nada hasta que yo termine de hacer la clase. Sí, esto va a subir al enmodo. A decir, ¿dónde se fue José Ignacio? ¿Dónde se fue José Ignacio? He puesto tres divisiones más para que tres amiguitos decidan ayudarme a efectuar. Voy a revisar quiénes son los que tienen levantada la manito y eso esto consideraré. Siempre y cuando no hayan participado ya. Yo quiero participar Isabel la pinta, pero tengo un problema, mami. Yo estoy de celular. Entonces no puede participar, mi amor. Pero no lo podría hacer en el cuaderno y ahí en pegarse. No, 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 porque eso es quitarme el tiempo. Isabel Arroyo, 309, por favor. ¿Quién más? Tengo Isabel, tengo Isabel, que ya la escogí, que no puedo escogerla porque tiene, está de un, ¿quién más? Cuando yo digo, ahí de lo que yo digo, que fallen las tablas. Por eso que no se arriesgan a hacer. Voy a tener que apreciar el de la democracia. Romina, déjale comer. Ahí te falló en algo. Uno por tres, 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 cero. Bajas en la cifra que es el cero, es cero. Pongo el cero, bajo el nueve. Nueve va tres a tres. Tres por tres, nueve. Nueve es cero. Pones el cero y bajas en la cifra que es el uno. Excel, está mal. Una pregunta, ¿así bajas el nueve? Bajaste el nueve, pero lo busciste al lado del uno. Entonces ya de ahí te quedó mala operación. Tienes que volverla a hacer. Ah. Gerard, vas a hacer la segunda y Eric, vas a hacer la tercera. Gracias. 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 Ahí está mal. ¿Por qué bajas el 1, si el 1 ya había bajado? Cuando bajaste el 9, ya bajaste el 1. ¿Qué está mal? Esa está mal. Esa está mal. Esa está mal. 3, para 3 a 1. No es que yo lo voy a corregir. Esa es lo que corrige y sigue haciendo locura. 3, 2, para 3 a 1. 1, por 3, 3. 3, 0. Pon el 0. Dije que dejaras ahí nomás. Baja la cifra que es el 0. Dice 0. Yo voy a 3 a 0. Pon el 0. Y bajaste la cifra que es el 9. Dijo para 3 a 3. 3, por 3, 9. 9, 0. Pon el 0 aquí debajo. ¿Correcto? ¿Cómo lo tienes? Baja la cifra de cantidad. Cuando baja la cifra de cantidad, que es un decimal, ahí coloco el punto decimal. Cosa que no colocó el compañero. Aquí tendría que bajar la primera. Cuando baja la primera cifra decimal, que en este caso es 1, tiene que colocar inmediatamente el punto decimal. 1 dividido para 3 no me alcanza. Ahora, pongo el 0 y voy a hacer cifra que es el 2. Nunca bajó el 2. Nunca bajó el 2. Nunca bajó el 2. Está ahí el número, pero no me marca. 1. 2. 2. 2. Yo para 3 a 4. ¿Vieron? Porque yo decía que hay amiguitos que no saben dividir, que tienen problemas con las multiplicaciones y tienen problemas con la resta. A esto yo me refería. A esto yo me refería. 4 por 3 es 12. De 12 es 0. Y ahí sí da por terminada la operación. El amigo había cometido 3 errores en una sola división. Vamos a ver. ¿Qué están haciendo los amiguitos? Acá. Aquí ya terminaron, pero está como medio raro esa terminación. 4. Yo para 8 no me alcanza. Pongo en la cifra que es el 7. Yo para 8 es 5. 5 por 8 es 40. Claro, porque por 6 te falla. 5 por 8 es 48 ya. 5 por 8 es 40. De 47 es 7. ¿Por qué bajas 6 y el número que tienes 8? Borra todo eso. ¿Quién está haciendo la segunda? Borra todo eso. Y haga bien. Borra todo eso. Y haga bien. 6 por 4 es 24. 4 es 24. 0, 8. 0, 8. 2 para 4. Como 8 para 4. ¿Qué número multiplicado por 8 te de 8? Multiplicado por 4 te de 8 o te acerque al 8. 2 por 4 es 8. 2 por 4 es 8. 2 por 4 es 8. Menos 8. 4 por 2 es 8. Menos 8 es 0. Ya. Antes de bajar ese 4, ahí es donde yo voy. Ustedes cogen y comienzan a escribir por escribir. Antes de bajar el 4 hay un punto decimal. El decimal tiene que verse en el cociente. Primero se escribe en el cociente y después te da permiso para bajarlo. No sé cómo hacerles entender eso. Por eso es que se olvidan. Por eso es que Miguel se olvidó. Que José Antonio se olvidó. No en el dividendo, en el cociente. No. No se de 7. No tiene de 10. Tomame. Ay este tercer grupo creo me va a dar algo. No mueves, por favor. Mi amorcito ponga el punto decimal. Gracias. Y ahora sí, 4, digo para 4 a 1, porque 1 por 4, 4 es 4, 0, y doy por terminada la operación. Eso era todo lo que tenía que hacer este, ¿de quién era esta división? ¿De quién era esta división? ¿De Gerald o de Eric? No le dé vergüenza que eso no pudo terminar. Pero si estoy poniendo el punto después del 2. No está poniendo nada. Yo soy la que puse el punto, yo soy la que puse el 0. Vamos a ver este último. Ya puso aquí hasta el final y todo. En primer lugar, aquí no se pone el punto decimal. Ahí no se pone el punto decimal. Tomo las dos cifras que dice 47 y yo para 8, 5. 5 por 8, 40, 47. Pero aquí está mal, aquí no es 2. 5 por 8, 40. 47, no, no, no. 40 menos 47, no, no va a quedarle 2. Gerald. Haga nuevamente la operación. A veces eso pasa cuando utilizan calculadora. Estamos acostumbrados a todos a usarlo calculadora. Haga nuevamente. Haga nuevamente. Miguel Martillo, apaga tu micrófono, por favor. Sí. 5 por 8, 40. Menos 47. A 47 le quitas 40. ¿Cuánto es? Por eso es que no querían salir. Porque saben que tienen problemas de operación. Yo estoy cogiendo los que son buenos. Ay, otra vez. 5 por 8, 40. 40 menos 47. Pongo a ser 17, Gerald. Déjalo ahí nomás. ¿Alguien que desea hacer esa que Gerald no puede? Porque pongo otro difícil. Sí. Yo, Miss. No, José Ignacio. Tú hiciste la primera. Valentina, haga la segunda, por favor. Y la que viene va a decir para Lani, para el 3 y para Vladimir. No me ponga esa cara. ¿Tú? Hágala, hágala de aquí, Valentina. Ok, Miss. Ya que solamente copiando, 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 copiando. Van a pasar toda la vida. Ok. Gracias. 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 Me estoy resolviendo. En la pizarra no veo nada. Gracias. 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 Antes de bajar la siguiente cifra, te das cuenta que la siguiente cifra tiene un punto decimal, ese punto decimal lo tienes que trasladar al cociente. Y ahora sí va a haber una cifra decimal que es el 8, de 68 dividido para 8. ¿Qué número multiplicado por 8 te da 68 o te acerca el 68? Gracias. 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 Muy bien, ocho por ocho. Ok. Perfecto. Es que se ha podido sacar decimales, pero lo va a dejar así nomás. Vamos a seguir la siguiente cifra. Como le dije, la va a hacer Alanis. La segunda, ¿cuál dije que iba a hacerla? ¿Cuál dije nomás que iban a hacer las operaciones? La Ymir, Alanis y no sé qué más. 692.2 para 6. Esa va a ser Alanis. Aquí la va a hacer Andrés. Yo me acordé que era Andrés. Sí. Y la otra división la va a hacer Vladimir, que andaba muerto de la risa. Feliz habiendo como los amigos eran que sufrían haciendo decisiones y ellos no podían hacerlo. Pero como ellos saben mucho, vamos. Vamos, hagan ahora. Aún no te vas, Alanis. Debes estar sentada trabajando. Si pudiera hablar mejor para yo ir escuchando las cosas que va diciendo. Vamos, hagan. Alán y Andrés y Veladimire. A ver. O sea, Alanis borjónó. Reynaldo, deja de jugar Joseph también quiero verlos escribiendo porque medio de los amigos no pueden hacer eso en los próximos ensalcados los tres que recién puse no puede ser recién nos puse Andrés, no, agarra el de en medio Reynaldo para ver si es verdad y te creo que ya hiciste los tres ¿Van de mis? Y agarra el de en medio El de en medio Ok Bien, que no voy trabajando lo pongo a hacer operación al frente Ya, pero antes de bajar ese uno ¿Qué tiene ese uno? Tiene un punto decimal Tenías que colocar el punto decimal ahí Ok Ahora sí, uno para ocho no te alcanza Bárate de cifra que es el doce 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 Ya Más de cifra que es el doce Ay, al lado del uno Pon el doce, papito No pongas el uno nuevamente Pon Pon el doce Al lado del uno Pon el doce Pon el doce Y ahí te queda forma del doce Y ahora sí Doce dio para ocho ¿Qué número se da? ¿Qué número se da? Bueno, voy a desayunar Ya, hasta ahí nomás Uno por ocho Por buen camino Al Vladimir y Alani Estoy esperando que ustedes terminen las operaciones Porque ustedes sí No los voy a dejar pasar Usted me hace la operación y punto Porque el tiempo de otra cosa Puede utilizar el api digital Emili Gaibor Haga la división de Alani Aquí la voy a tener reservada Para otro día Que Poner la grabación ¿Esta era la división de Alani? Emili Gaibor Divide Trescientos noventa y dos Punto dos Y dio para seis La dimi Treinta y nueve puntos Sesenta y seis Y dio para tres Ah, pero los amigos Les tocaban Si estaban fuertes Felices de la risa Molestando Y son los primeritos Que no saben dividir ¿Qué número se da? Nadie, mire Estoy esperando que comience a ser Treinta y nueve puntos Sesenta y seis Y dio para tres Seis por seis Treinta y seis Tres Muy bien Que es el dos Y digo Entre y dos Digo para seis ¿Cómo serán? A cinco Seis por cinco Treinta Dependido Dos Bajas de cifra Y es el dos Bajas de cifra Que es un punto decimal Pongo punto decimal En el cociente Exacto Pongo punto decimal En el cociente Ya Treinta y dos Para seis Muy bien Si ella quisiera Podría seguir Votando Pero si no Lo deja ahí nomás Muy bien Muy bien Emily De todo el grupo Tú eres la que ha sacado La cara Niño Vladimir Estoy esperando Que dividan Miss Yo le puse Hasta dos decimales Ya También puede hacerlo Vladimir Estoy esperando Que resuelva La última Ahí se nos hace ¿No? Ahí se nos está Feliz de la vida Mi Puedo hacer yo Christopher Ya Haga la última Christopher Y con eso Terminamos Voy a decir Vuelvo Lo hace morir De la risa Al ver Que detiene Otra persona Ya Pero no colocaste En el número Eso es lo que yo digo Ahí es cuando veo Que he utilizado Calculadora Uno Uno por tres 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 cero Vamos a decir Que es el nueve Nueve Digo para tres ¿Cómo será? ¿Cómo será? Sí Pero antes de ponerme El cero Debes poner el número Por el cual Estás multiplicando Eso Tres por tres Nueve Nueve Cero Ahí estamos Bien Vas a bajar La siguiente cifra Que es un punto decimal Cuando vas a bajar El punto decimal También tienes que poner El punto decimal En el cociente Ponga el punto decimal Y ahí sí Baja la primera Cifra decimal No El punto decimal Va después del tres No antes del tres Después del tres Borra esos dos puntos decimales Y ponlo después del tres Es trece puntos Oiga esta es división De decimal Para un entero Usted no puede olvidarse El punto decimal Ya es Cero Seis La parte de cifra Que es el seis Dice Seis Y yo para tres ¿A cómo? ¿A dónde va Miguel Martillo? Tres por dos Seis De seis No, no, no Ah, ya Ahora sí Cero seis Por tres ¿A cuánto te da? Ya Pero antes que ponga dos ¿Qué número tienes que poner? Pues Ahí sí Ok, chicos Esas cuatro A ver Tres, seis, nueve Esas nueve divisiones Que hemos hecho Las subes junto Con el resto Del taller Que hemos hecho ¿Sí? Ya Son las Once y veinticuatro Once y media Nos vemos ¿Sí? Chao, chicos Felicitaciones Para los que trabajaron Sin ayuda Felicitaciones Para los que trabajaron Medio con ayuda Y qué horror Para aquellos Que no trabajaron Chao Mira, qué lengua Chao Chao Chao